¡Bienvenidos a la Transvulcania! ¡Welcome to Transvulcania! ¡Un minuto y 45 segundos! ¿Quieres escuchar ese día CDC? ¿Quieres escuchar? ¡No, no, no, no! ¡Bienvenidos a una experiencia única! ¡Bienvenidos a la Encaradita! ¡Flotales incendios! ¡Manos arriba! ¡Uno, dos, truco, eres enprendido! ¡Un momento, un momento! Antes de que esto se embale, voy a ponerlo rápidamente en situación. Me llamo Pedro, tengo 44 años y he dedicado gran parte de mis últimos 7 meses a preparar esta carrera. Lo que quiero es ni más ni menos que quedar entre los 100 primeros. Ahora ha llegado el día, estoy en el Faro de Fuencaliente, en mitad de este gentío, pocos segunditos antes de dar la salida y me tiemblan las piernas. Ahora ya sí, seguimos con el vídeo. ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Lueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Ahí lo salimos! ¡Los mil participantes disfrutando! ¡Las 100 mil gozo! ¡De las primeras alcances a Transvulcaria! ¡No vienen a otras! ¡Bienvenidos! ¡Fuel! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, no va mal, solo 6 minutos detrás del tiempo de paso y eso es que he tenido que hacer una parada técnica, así que digamos que vamos bien. Las piernas bien, ahora viene un planito favorable, bueno hay que subir ese repechón y luego otro par de repechón más, pero todo tendernos para abajo. Venga, hasta el siguiente avitallamento, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos un poco detrás del tiempo previsto, pero no me preocupa porque tengo fuerza, así que vamos a ver. Tengo que llegar a Reventón con mucho esfuerzo, porque ahí es donde se juega la cámara. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya hemos hecho lo fácil, ¿no? ¡Venga! 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 vamos con fuerzas, ahora empieza lo duro, hasta el pico de las ovejas, son 400 metros del nivel positivo, creo, y en dos kilómetros y medio, lo que viene a ser un cerro de San Pedro, como dice Laura, un San Peter, así que nada, con paciencia, venga, os dejo hasta el siguiente avitallamiento, vamos que vamos bien. A lo tonto ya llevamos un maratón, las puestas empiezan a estar justas, pero aún quedan, y muscularmente no voy mal, no tengo problemas para bajar de momento, vamos a ver, está aquí en el avitallamiento, y a beber como un cosaco, hace mucha calor. Y ya está, corte y cambio, que esto es un subidón. Vamos a recuperar bien aquí, mucha agua y comida. Agua, agua. Ahí está, aquí hay agua. Agua, aquí hay agua. ¡Vamos, parroquia! ¡Venga! Solo queda lo peor. Todo bajará, pero qué bajada, joder. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, marido, venga! ¡No puedo, campeón! ¡Arriba! ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! ¡Bravo, bravo! ¡Venga, venga! ¡Venga, ciego! Si hago una buena bajada, me aproximo las diez horas. Creo que tengo fuerza. Voy a mirar. Ahora vienen algunos de pechos antes de que baje esto del todo. Bueno, corto. Nos vemos en el time. Estoy ardiendo. Voy a echar dos o tres jugos de agua y descansar bien porque voy mal, ¿eh? ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! ¡Vamos! ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ...como tiempo a mi amigo, ...como tiempo sé por ver el equipo… ...y donde participaron por la bonista Kamala de Asilio, ...el Army de Fastenal. ¡Happy things always beijas! ¡Gracias a un gran Happy Herbert! ¡Feliz de solidaria para Johnson Hague! ¡Bienvenido a la Tila Kushner! Pero llega también Pedro Pedro Benchero, Kepa Cártel, Muita y Gojosa, y yo, Vida Martín. ¡Viva Martín! ¡Viva Martín! ¡Viva Martín! ¡A la vuelta a la transpulgada, puta tuya, que va a la vista gorda! ¡Viva Martín!